Hemos incorporado hace un par de meses atrás el sistema tintométrico de la línea Ter Suave. Es un sistema que nos permite realizar cerca de 3.000 colores, tanto enlates para interior, exterior, esmaltes sintéticos y demás, impermeabilizantes. Y a su vez, lo que ahora tiene mucho auge, que es el tema de los texturados. La línea de Ter Plas es la línea de texturados de Ter Suave, es una línea que anda muy muy bien, y también se pueden llegar a colorear más de 2.000 colores. Y es un producto que es muy bueno, en realidad es muy impermeable, tiene muy buena textura, vienen distintos granos, grano fino, grano mediano, grano grueso. En realidad es lo que se ve y se está utilizando mucho, y se lo ve en los frentes, en los locales comerciales. Gracias a Dios, lo estamos trabajando muy muy bien. Y el sistema tintométrico nos da la posibilidad de poder preparar en texturados esa cantidad de colores. Claro, en cuanto al sistema tintométrico, quería consultarte y rescatar esta idea de que lo ideal es que el cliente pueda elegir el color que quiere sin el color. Al igual que lo ve en el catálogo, es como sale desde este sistema, y eso es lo importante a destacar. Claro, exactamente, que no es lo mismo que estar preparando con entonadores o pomos, digamos. Vos podés pedir una lata de 10 litros, y después pedís una lata de 4 litros, y el color va a salir igual. A veces con entonadores, la gente no es fácil que lo pueda llegar a lograr en su casa. Y con el sistema tintométrico tenés la ventaja de que podés lograr colores intensos. Cosa que con los entonadores no se llegan a lograr esa intensidad de tonos, digamos. Son las ventajas que tiene el sistema tintométrico. Y nosotros teníamos el sistema de Servin William, ya hace 20 y pico de años, 25 años. Y bueno, ahora hace un par de meses incorporamos el sistema de Ter Suave. Así que tenemos los dos sistemas a disposición de la gente. Y bueno, presentando así lo que es la línea de texturados, digamos, del Ter Plus de Ter Suave, que es un producto realmente que nos está sorprendiendo gratamente. La gente lo lleva y queda muy, muy conforme. Así que estamos muy contentos con este producto. En cuanto a los texturados, bueno, uno lo conoce mucho como para poner en los frentes. Pero muchísima gente lo elige para el interior de las casas. Sobre todo, bueno, van cambiando de textura. Tal vez alguno más grueso va para afuera, alguno más fino para las paredes del interior. Pero es un excelente producto que nos ahorra tal vez de otro tipo de revestimientos que tendríamos que poner. Sí, en realidad es así. Queda muy, muy delicado. A veces hacen juegos de texturas y colores en interiores. Resaltan una pared con una textura importante, con un color importante. Y bueno, la ventaja que tenés con esto es que no necesitas hacer un fino, por ejemplo. Sí, pues haciendo un grueso fratasado, te evitas hacer el fino y le das una terminación con un texturado. Y en interiores quedan muy, muy bonitos. Muy, muy lindo también. Es una tendencia que se está viendo últimamente y que seguramente en lo que será el verano va a ser más aún, sobre todo con los colores de la temporada. Exactamente. Y aparte están sacando colores nuevos siempre, colores de línea, hay colores de línea de estándar y siempre van agrandando esa cartilla de colores. Así que sí, seguramente que para el verano generalmente a veces también tienen, o verano primavera ahora, una línea de colores nuevos. Así que también estamos a la espera de eso ahí. Adrián, en la última. Cualquier interesado que se acerque al comercio, ¿con cuántos días de anticipación para hacer su encargue? No, en realidad si hay en stock las bases, eso se prepara, no te digo en el momento, pero sí, de la mañana para la tarde, eso no hay ningún problema. Así que eso, si hay disponibilidad, digamos, no tenemos ningún tipo de inconveniente. También déjame recalcar que seguimos trabajando muy bien el tema de herramientas y accesorios, los productos de ferretería, de accesorios Maquita y herramientas que están funcionando muy muy bien. Así que también se han incorporado nuevas herramientas, así que el que quiera acercarse al local acá, las puede ver. Calculo que en tiempos de cuarentena y de pandemia, mucha gente que ha quedado más tiempo en su casa y sin posibilidad de invertir el dinero, tal vez en vacaciones, en fin de semanas largo por ahí, ha incorporado nuevas herramientas, ha venido a comprar para hacer algún trabajo en su casa, gastar el tiempo y el dinero de esa forma. Sí, en realidad el rubro nuestro de pinturas, después de haber estado cerrado el negocio, como siempre, pero después se reactivó y bueno, sin duda que hemos sido, considero con la parte de ferretería, uno de los beneficiados. Es así. En desmedro, desgraciadamente, otros rubros que no pueden trabajar y como decís vos, digamos, la gente, o cuando estamos en casa, aprovechamos, tenemos un tiempo los fines de semana, sabiendo que no podemos viajar o ese tipo de cosas. Y bueno, sí, lo están invirtiendo así en arreglar la casa, en pintar la casa y ese tipo de cosas. Es así. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Y bueno, invitamos a todo aquel que quiera no solamente conocer la firma Maquita, esta marca de herramientas que están trabajando, sino también conocer este nuevo producto texturado que se prepara con este sistema tintométrico de Ter Suave, que se acerque aquí a Acuarelas, que hay una excelente atención. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar siempre presente al medio, que cada vez que uno los solicita se acercan, así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias.